Sí, aquí estoy esperando a los clientes. Ah, pase, pase, pase. Lleve, lleve. ¿Ya llegaron otros clientes? No, amigos. Ay, qué bueno. ¿Qué es eso, mi señor? Es ella, es ella. Es que se nota loco, dijo. Mucho gusto, Carlos. Mucho gusto, oiga. Mucho gusto. Ellos llegaron también. No creo que son mis representantes. Parecen mis representantes. Vamos a su barrio. Mucho gusto. Mucho gusto. Hola, como. Mucho gusto. Siempre la miramos. No, siempre la estamos mirando, oiga. Ay, aquí va que no te alaguen. De veras, sí vinieron. Ahí va. Ay, no. Gracias. Y luego me las pasan porque estaba ocupada. Ándale. Te digo, sí es. Y le dicen, no, no es. Ahí está. Ay, ¿qué le dije? Mucho gusto en conocer. Ya se iban. Sí, ya nos iban. Sí, ya estamos pescando. Sí, ya estamos pescando aquí ahorita. ¿Hoy dejaron en la red, o qué? No, no agarramos nada toda la mañana. Oh, ya guardaron los palitos. Y el hilo. ¿Cómo dicen? Un chicken nugget. Con buffalo sachs. Ahí venemos, ahí vamos al pancón. Un filet de fish. Ajá, con extra tarta. Gracias. Mucho gusto, eh, ustedes. Que vaya bien. Bueno, nosotras también nos vamos ahí, pero nos tomamos una foto antes de hacer el cuerpo completo antes de irnos. Ya no les dije que si compro porque tienen hambre, pobrecito. Sí, comida no traes. Ay, no, comida no. ¿Me la mandas a mí? ¿Y puede ser? Mira, mi ringa ahí, te manda saludos. Te manda saludos tus fans. Yo no tengo fans. Oye, así es el papiringo, yo no tengo fans. Mi novio dice, yo no tengo fans. Sí, de tus amigas también. Pero porque veo a una amiga que enseña tu cara como yo, como esta bolsa. Ajá. Aquí me compré esta buen sentimiento. Ay, mire, tienes una agarradera, tienes un flore, tienes tu bolsas por aquí, bolsas por allá, y tengo que hacerse cada producto a mi cama. Pues sí, es obvio. ¿Así dices tú todo eso? Por favor, no. No.